¿Cómo sabrá el Congreso de la República que lo detesta la población? Que el Congreso tiene que poner rejas porque sabe muy bien que la población detesta estas mierdas que están acá adentro. Acá hay un conjunto de 130 hijos de puta que manejan la ley y el país como se le da la puta gana. Han modificado la ley de partidos políticos para que estas mierdas sean los únicos que puedan participar en política para el 2026. Han aprobado una ley de pensiones que favorece las AFP. Acá hay un conjunto, ni uno de los que están aquí se salvan. 130 mierdas que en el 2026 tenemos que darle el rechazo en las urnas. Que hayan nuevos candidatos a la política, que hayan nueva gente, nuevos rostros y que estas basuras que se encuentran aquí adentro reciban todo el rechazo y repudio de la población. Si hacemos una marcha, no lo vamos a sacar. Lamentablemente tienen el poder. Hay que ganarles en las urnas, hay que vencerlos y hay que votarlos del sistema para siempre para que nunca más estas porquerías puedan volver a ser parte del sistema y puedan volver a tener el poder que hoy lamentablemente tienen. Vamos a reformar esta porquería del poder legislativo con una bicameralidad que no hemos pedido, con una bicameralidad que hemos rechazado. Estas mierdas lo han aprobado. Son un conjunto de mierdas estas. Muchas gracias. Gracias.